Rick Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo. Espero que les guste. Si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más. Comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Cómic completo. Estoy trabajando duro para desarrollar mi vida diaria en el episodio del viaje en el tiempo. 476. Por favor, no uses honoríficos ni nada por el estilo. Aunque no conozco el mundo, intentaré no ser una carga para todos. 486. En cambio, su rostro estaba lleno de emoción, como si ya hubiera esperado con ansias la vida aquí. 496. Primero quiero registrarme en el sindicato y luego completar la comisión, ¿está bien? 507. El rostro de la princesa revelaba un poco de emoción, y miraba a todos, como si después de salir, se pareciera menos a una princesa, sino a una niña que nunca había participado en estas cosas. 517. Shiyu también sacudió la cabeza con impotencia. 518. Efectivamente, todavía es un niño para sí mismo. ¿Pero entiendes lo que significa aceptar una comisión en el gremio? Preguntó Shiyu. Las palabras de la princesa realmente lo sorprendieron, después de todo, no importa que ella también sea una princesa, si hay tres largos y dos cortos, entonces no es bueno explicárselo al rey. Pero la princesa ya había decidido sobre este asunto y asintió. Lo sé, y no me llames princesa, ¿vale? Shiyu estaba indefenso, mirando la apariencia expectante de la otra parte, Shiyu solo pudo asentir. Está bien, Yumina. Yumina asintió y respondió emocionada. Después de eso, Shiyu incluso pensó que no sería considerado un mentiroso por secuestro. Pero entonces, si ustedes dos se casan, ¿no será Shiyu el próximo rey? Sí. Varias personas quedaron un poco atónitas y cuando miraron a Shiyu, todos tuvieron una pizca de sorpresa. Y Yumina junto a ella miró los ojos de Shiyu llenos de cara roja. Shiyu negó con la cabeza. Olvídalo, amo la libertad. Yumina no pareció entender lo que todos querían decir, y de hecho se sonrojó y bajó la cabeza. De hecho, también podemos dar a luz hijos para heredar el trono. Shiyu tosió directamente y miró fijamente a Yumina, quien giró la cabeza en estado de shock. Los demás también estaban atónitos, pero sus rostros también estaban sonrojados. Con solo mirar los ojos de Shiyu también en este momento, algo parecía mal. Shiyu se miraron uno por uno y siempre sintió que la atmósfera aquí estaba un poco mal, pero solo podía dejarlo así. Luego llevaron a Yumina a completar el registro del sindicato y, después de recibir una comisión, se fueron al bosque. Shiyu y los demás también se sorprendieron un poco cuando vieron la comisión que recibió Yumina. ¿No te resulta demasiado difícil asumir la tarea de cazar y matar al rey de los simios tan pronto como llegaste? Pero Yumina negó con la cabeza. Para que todos sepan mi fuerza, creo que esta tarea es lo mejor para mí. Erce también sonrió. De todos modos, si hay peligro, Shiyu, definitivamente protegerás a todos, ¿verdad? Shiyu asintió con impotencia, pero ahora sentía que él y estas chicas se habían convertido en una relación protectora y protegida, pero quien se permitiera elegir, llorando también debía estar de acuerdo. La gente de Yumina no sabía que Shiyu pensaba así, y Yumina abrió, la de Wang Qian, y dijo. Tengo algunos mimos, pero he aprendido algo de magia y arcos y flechas. Aunque no se puede decir que sea el más fuerte, al menos no debería frenarte. Ahora te lo mostraré. Mientras hablaba, Yao Mingna se detuvo, luego puso la pieza de trabajo frente a él, puso su mano sobre el arco y la flecha, cerró los ojos y comenzó a cantar silenciosamente el mantra en su boca. En el siguiente instante, una formación púrpura apareció frente a Yumina. Y en la formación, estos cinco lobos pronto fueron convocados. Al mirar a estos cinco lobos, los ojos de todos se abrieron como platos. El ser estaba aún más sorprendido. Esto es magia de invocación. Los cinco lobos miraron fijamente a Yumina. Yumina tocó la cabeza de un lobo encabezado por un lobo con un patrón de cruz en su frente y sonrió. Entonces, por favor. Los cinco lobos entendieron lo que Yumina quería decir y salieron corriendo, ellos también iban a encontrar a su presa. Detrás de él, varias personas miraron esta escena y no hablaron. Yumina se dio vuelta y sonrió, nos ayudarán a encontrar nuestro objetivo. Es muy conveniente invocar magia. Eze dijo desde un lado. Después de todo, si existen estos lobos, entonces puede que les resulte mucho más fácil encontrar 337 presas. Excepto, por supuesto, Shiju. A Shiju no le importaba esto, después de todo, tenía la capacidad de detectar. Si quieres saberlo, siempre podrás saberlo. Toda la magia de invocación tampoco fue muy útil para Shiju. Pero Yumina y los demás no lo creen así. Yumina miró a Shiju con expresión expectante. Te puedo enseñar si quieres. Cuando Yumina dijo esto, la gente sintió que Yumina ocupaba la luz de Shiju. Luego, una vez que termine esta comisión, te pediré que me enseñes. Shiju no recordará demasiado, la otra parte en realidad respondió que Shiju simplemente está aprendiendo, por lo que también puede tener una buena razón para actuar frente a estas personas en el futuro. Yumina escuchó a Shiju estar de acuerdo, y su corazón también estaba emocionado y asintió directamente. Y en ese momento, hubo un aullido de lobo en el bosque, y eran los lobos convocados por Yumina. Yumina miró hacia el rugido del lobo y antes de que pudiera moverse, vio que cinco lobos ya habían emergido de los arbustos y corrieron directamente hacia Yumina. Y después de que los cinco lobos salieron, sintieron que el suelo comenzaba a temblar. Un momento después, donde aparecieron los cinco lobos, apareció una enorme bestia simio en el claro. En el momento en que aparecieron por primera vez los ojos escarlatas de la otra parte, Agbd estaba completamente a punto de saltar sobre la aparición de un lobo. Varias personas también estaban listas, y vi que uno tras otro habían aparecido simios frente a ellos. El tamaño del lobo de cinco cabezas solo llega a la cintura del simio. Los cuerpos de estos simios son enormes y parecen fuertes y poderosos. La frente de la cabeza resultó ser morada y el cabello era morado, que parecía muy translúcido, y este era el líder del simio. El líder rugió y se arrojó sobre un lobo. Sin embargo, este lobo saltó con cuidado para evitar el ataque, y los lobos restantes también cruzaron directamente los cuerpos de Shiju y varias personas. En el momento en que los tres simios aparecieron frente a Shiju, Shiju gritó. Es ahora. Yae corrió hacia adelante, con el cuchillo en la mano desenvainado. Por otro lado, Yumina también abrió directamente su arco y flecha, y sus ojos instantáneamente se volvieron diferentes. El arco y la flecha en su mano se convirtieron en dos en este momento, y sonó el sonido de romper el aire, y uno atravesó directamente el abdomen del líder. El líder rugió, pero antes de que la otra parte pudiera moverse, yae ya había llegado frente a la otra parte, y la espada en su mano cortó directamente el cuerpo del oponente y, en un instante, la cabeza del oponente cayó al suelo. Y este no es el final, Lince cerró los ojos y rugió enojada a los otros dos simios. 478. Las llamas explotaron, envolviendo directamente a un simio, y en un instante se convirtió en pegamento gris. Otro simio robusto rugió hacia el cielo. Detrás de él apareció otro oranguce. Para no quedarse atrás, varias personas resolvieron el tercero que apareció antes, y luego miraron solemnemente a los simios que de repente aparecieron nuevamente con un grupo de personas. Shiyu miró a estos simios y, con un movimiento de la palma de su mano, todos los simios cayeron al suelo en el momento siguiente. Cuando uno se acordó de levantarse, una flecha le atravesó la cabeza y luego cayó pesadamente sobre el cadáver del simio. Luego se elimina. Uno tras otro, aparecieron los simios, con los ojos rojos. Gritó Lince, e inmediatamente después de eso, apareció una luz roja en su mano, esta es su propia magia, que puede aumentar su fuerza. Erecer le dio un puñetazo en la cabeza a un gran simio. En un instante, golpeó a la otra parte hasta el punto de escupir sangre y luego cayó pesadamente al suelo. Antes de que los simios pudieran levantarse, los dos lobos convocados corrieron directamente hacia arriba, destrozándose entre sí en un instante. Lince y Yumi no ejercieron fuerza al mismo tiempo, cantando silenciosamente espalda con espalda, y luego apareció una flecha con llamas junto a una persona. Del otro lado hay flechas con relámpagos. Vi que los dos volvieron a disparar al unísono, y las flechas de ambos lados dispararon al simio al mismo tiempo. En un instante, varios simios quedaron envueltos en llamas, mientras que otros fueron impactados por un rayo y colapsaron directamente en el suelo, emitiendo un fuerte crujido. Pronto quedaron todos resueltos. Shiyua sintió con satisfacción y lo resolvió. Entonces, ¿cómo estoy? Preguntó Yumina, guardando su arco y flecha. Todavía tenía una expresión nerviosa en su rostro, como si en ese momento fuera como una estudiante a la que estaban calificando, esperando nerviosamente la calificación del maestro. Shiyu miró las heridas del simio y asintió con satisfacción. Otros también se rieron. Aizer incluso dijo, No hay problema de fuerza. La magia también es poderosa. Lince se rió a su lado. Gracias a vuestro apoyo en la retaguardia. Yae también sonrió. Después de que terminaron sus palabras, Shiyu miró pensativamente a varias personas. Inesperadamente, en menos de unos días de llegar aquí, se convirtió en un grupo de aventuras de cuatro niñas y un niño. ¿Cómo te convertiste en niño? Shiyu nunca ha podido resolver este asunto, ya sea aquí o en otro lugar. No entendía cuál era el problema. ¿Cuál es el problema? Preguntó Shiyu mientras murmuraba para sí mismo, y Aizel no pudo evitar preguntar detrás de él. Shiyu negó con la cabeza. No es nada, pero parece que tienes que prestar atención a una cosa a continuación, es decir, cuando te unes al sindicato, puedes mantener un perfil bajo tanto como sea posible, no seas demasiado fanfarrón, ¿de acuerdo? ¿No notaste que cada vez que ingresabas al gremio, eras particularmente fanfarrón? Y mucha gente me está mirando. Después de hablar, Shiyu volvió a sacudir la cabeza con impotencia. De ninguna manera, quien se hace atractivo, los demás no obtendrán este disfrute en absoluto. Incluso cuando Shiyu dijo esto, el rostro de Shiyu todavía mostraba una expresión indiferente. 479 Para Shiyu, si otros se atreven a acercarse, entonces Shiyu no tiene por qué ser descortés y definitivamente educará a la otra parte. Pero aún tienes que decirlo para poder mostrar tu maldito encanto. ¿No saben ustedes que son todos lindos? Y ahora está su Alteza Yumira. Esas cuatro personas encantadoras estaban cerca de un hombre, y uno piensa en cómo reaccionarían las otras personas. Cuando escucharon el repentino elogio de 893, los rostros de varias personas instantáneamente se pusieron un poco rojos y de sus rostros comenzó a salir este fuego. Aicel sonrió torpemente. ¿De qué estás hablando? Shiyu está bromeando, ¿dónde soy lindo? Otros también tosieron. Aicel estaba aturdida aquí, y Yumira dio un paso adelante y giró el brazo de Shiyu. ¿Qué hay de mí? ¿Soy lindo? Pienso que es lindo. Shiyu también asintió. Aicel sonrió feliz cuando escuchó esto. Al mirar las mejillas ligeramente sonrojadas de las cuatro personas, Shiyu parecía saber ya lo que varias personas estaban pensando. Shiyu no lo refutó, después de todo, sintió que estas cuatro personas eran bastante lindas. Después de demostrar su fuerza, regresaron al hotel. En un espacio exterior, después de seguir el método de convocar bestias enseñado por Shiyu y enseñado por Yumina, Shiyu llegó al claro, luego cerró los ojos y recitó en silencio el hechizo que Yumina le dio. Luego, frente a Shiyu, apareció una matriz de demonios invocadores de color púrpura. Al momento siguiente, este pilar de luz negro apareció frente a él, seguido de una luz blanca. ¿Rume está convocando? Después de que Shiyu abrió los ojos, también hubo una voz con un sabor indiferente en la columna de luz. Shiyu no pudo evitar sorprenderse, esta aura siempre le resultó familiar. Parece que la convocatoria fue exitosa. Shiyu miró la columna de luz y dijo. Yumina asintió a su lado, con rostro solemne. Lo siguiente es todo, solo firmar un contrato con una bestia convocada puede considerarse como una verdadera finalización del contrato. Shiyu entrecerró los ojos ligeramente y, al momento siguiente, salió algo que parecía un tigre blanco en el pilar negro. ¿Por qué quieres hacer un contrato conmigo? Vi que después de que el pilar de luz desapareció, lo que apareció frente a Shiyu y Yumina fue un tigre blanco majestuoso y dominante cero y. En las orejas del tigre blanco, incluso hay un arrete dorado, que luce muy majestuoso. ¿Es esta sensación de opresión en realidad del emperador blanco? Al escuchar esto, Yum quedó un poco atónito. Sin embargo, cuando Shiyu comenzó con este tigre blanco, pensó en cosas de su propio mundo por primera vez. ¿De qué estás hablando del emperador blanco? Preguntó Shiyu. El emperador blanco es la bestia convocada de más alto nivel. Yumina parecía nerviosa y preocupada. Este tipo de bestia convocada no es una broma, si no puedes conseguir el contrato de la bestia convocada con éxito, será devorada o será devorada por la bestia convocada, ¿cómo puede una persona fuerte como el emperador blanco 4, 8, dar voluntariamente a otros como una bestia convocada? Lo que siguió fue malo. Yumina pasó nerviosamente detrás de Shiyu, sin saber qué hacer por un tiempo. No es una bestia demoníaca, sino una bestia divina que escucha esto. Shiyu de repente se sorprendió y miró al emperador Bai, pero en cambio mostró una expresión extraña. ¿Dices que es el tigre blanco, el emperador blanco? Yumina asintió. 480. ¿No has oído hablar de mi título? Ser capaz de convocarme también puede mostrar tu fuerza, pero eso no significa que tenga que ser tu bestia invocadora. Shiyu no prestó atención al plan, pero preguntó, ¿cómo se concluye un contrato con esta bestia divina? Oye, muchacho, ¿puedo prestar atención cuando te hablo? Cuando la mujer Yumina estaba a punto de hablar, el emperador blanco rugió enojado y luego dijo enojado como si estuviera mirando a Shiyu. Ambos escupían. Está bien, déjame ver tu información, si no es pura o insuficiente, no está bien. Al escuchar esto, Shiyu frunció aún más el ceño 07. ¿Cómo? La otra parte lo cortó, mirando a Shiyu como si estuviera mirando una existencia parecida a una hormiga, y no puso a Shiyu en sus ojos en absoluto. Entonces el tigre blanco olfateó el cuerpo de Shiyu, pero hubo una conmoción. No, ¿a qué te huele? Es demasiado familiar, tú y sus ojos se abrieron como si sintiera algo. ¿Puedes poner tu mano sobre mí e infundirle magia? Shiyu asintió levemente, aunque dijo que no había poder mágico en su cuerpo, pero el poder divino también debería ser posible. Luego puso su mano sobre la cabeza de Amber. Con la liberación de un estallido de poder divino, en un instante, todo el cuerpo del tigre blanco fue presionado directamente hacia abajo. El poder de las reglas simplemente no es algo que pueda librarse. A pesar de que el tigre blanco ya era una existencia divina parecida a una bestia, todavía no podía llevarlo frente a Shiyu en este momento. Si no fuera por la reciente liberación de Shiyu, me temo que Shiyu habría destruido directamente al emperador blanco en este momento. Todo el cuerpo del tigre blanco explotó. En el momento en que se soltó la palma de Yuu, todo el cuerpo del emperador Bai cayó directamente. ¿Cómo es esto posible? Y cuando vio la aparición del emperador blanco, los ojos de Yumina se abrieron a su lado y su rostro se sonrojó, lo cual se debió completamente a esta acción realizada por Shiyu. Shiyu aplaudió. ¿Cómo? ¿Está bien? El tigre blanco se puso de pie temblando y rápidamente asintió con su cabeza de tigre. Vi que ya tenía espuma blanca en los labios y escupió, y luego cayó al suelo. Y esta vez, la otra parte se puso en cuclillas fácilmente junto a Shiyu, como un gato grande. Movió su cola blanca y negra, y su rostro tenía su apariencia feroz original, pero desapareció en este momento, pero era una apariencia extraterrestre halagadora. Su excelencia Shiyu, está calificado para ser mi maestro, por favor concluya rápidamente un contrato conmigo. Cuando escuchó esto, Shiyu también se sorprendió por la aparición de la mansión de la ciudad de la otra parte. Vaya a Feiyu. Sin embargo, Yu-017 Mina junto a ella se sorprendió aún más cuando vio esta escena. Cuando Yu-Mina miró a Shiyu, su rostro inexplicablemente provocó una sonrisa y un sentimiento de admiración. Siempre siento que realmente aproveché una gran ventaja y pude conseguir un personaje como Shiyu. Después de escuchar esto, Shiyu también asintió, sin parecer feliz, pero sintiendo que este asunto era muy normal. Shiyu miró a la otra parte así y supo que la otra parte debía haber sentido el poder divino en su cuerpo. De lo contrario, ¿Cómo podría haber hecho esto? A menos que la magia ya sea fuerte hasta el punto. Está bien, ¿Cómo se firma el contrato a continuación? 481 Siempre que me des un nombre, el nombre es prueba del contrato. El tigre blanco levantó la cabeza y le dijo a Shiyu. Shiyu asintió después de escuchar, miró al tigre blanco y luego pensó profundamente, y Shiyu se rió un momento después. Si no quiero llamarte Ámbar, un personaje rey a la izquierda, un tigre y un blanco a la derecha, y al mismo tiempo es muy adecuado para tu imagen y espíritu real. Después de escuchar esto, el emperador Bai mostró una sensación de emoción humana y de repente se emocionó. Es un nombre que me queda perfecto. Al decir eso, todavía quería levantar la cabeza hacia el cielo y rugir, pero en esencia, Shiyu lo detuvo directamente. Yumina miró esta escena con sorpresa, y en ese momento uno de sus ojos se puso verde, y no supo lo que vio, en fin, se sorprendió mucho, y luego miró a Ámbar. Realmente no esperaba que señor Shiyu pudiera fichar a todos los tigres blancos. Eres demasiado bueno. Pero justo antes de que cayeran sus palabras, antes de que pudiera hablar, Amber se sintió un poco insatisfecha. Para esta chica, no me llames tigre blanco, no me llames emperador blanco, ahora soy una persona con un nombre. ¿Puedes llamarme Ámbar? El rostro de Amber todavía tenía una expresión ligeramente disgustada, finalmente tenía un nombre, claro, quería llamarlo. Asustada por la coerción de Amber, Yumina rápidamente cambió su nombre. Es el señor Amber. Amber implinó ligeramente la cabeza hacia Shiyu. Maestro, permítame estar a su lado en todo momento, ¿vale? Shiyu negó con la cabeza. No. ¿Por qué? Amber estaba un poco aturdida. Un tigre de ámbula por aquí, ¿en qué tipo de sistema te has convertido? ¿Qué pasa si asustas a los demás? No importa si asustas a los adultos, ¿qué hacer si asustas a los niños? Al escuchar esto, el tigre se quejó un poco, pero al momento siguiente, brotó humo blanco y todo su cuerpo comenzó a hacerse más pequeño y luego se convirtió en un pequeño gato blanco como un muñeco de trapo. ¿Qué pasa con esta imagen? Esta imagen no debería notarse, ¿verdad? Al mirar la apariencia de este lindo gato blanco, Shiyu solo pudo abrazarlo avergonzado. Tu gato blanco es un poco gordo, pero es lindo y no debería ser interesante. Pero tan pronto como sus palabras cayeron, Yumina agarró al zorro blanco y luego lo sostuvo en sus brazos, con emoción y entusiasmo en su rostro. El rostro presionó directamente la mejilla de Amber. Apóstrofo Dios mío, eso es tan lindo. Espera y déjame ir, ¿quién eres? Amber mostró un aura peligrosa, aunque ahora se ha vuelto así, eso no significa que no tenga ningún coraje, y si está enojado, aún puede liberar un poder aterrador. Shiyu miró a Amber. No seas impulsivo. Amber estaba un poco atónita, Wang Wazao, y miró a Shiyu. Ella es mi persona. Después de escuchar esto, Amber miró a Shiyu, y luego miró a Yumina, y solo pudo contener el aliento, y luego dejó que Yumina la sostuviera y amasara, y finalmente todo el gato de Amber mostró una mirada desagradable. Parece que hemos escuchado alguna pelea. En ese momento, la puerta del hotel se abrió y varias personas de Aysel salieron del hotel. 482. Varias personas miraron a Shiyu y a ellos con sospecha, y luego vieron a Amber sostenida en los brazos de Yumina, y de repente todos mostraron expresiones de sorpresa. Dios mío, ¿qué le pasa a este gato? Aysel se acercó y tomó directamente el ángar en los brazos de Yumina y lo amasó por un rato. Amber quiso replicar después de escuchar que en realidad la llamaban gato, pero sintió como si todo su gato estuviera asfixiado y no podía usar su fuerza en absoluto. Y no mucho después de que Aysel la abrazara, Lin se volvió a sostener a Amber en sus brazos y la amasó de la misma manera. Dios mío, eso es tan esponjoso. Amber ahora tiene un sentimiento real de desamor y parece asfixiada en el siguiente segundo. Pero su pecado no es completo. Yae también lo agarró y lo abrazó por dentro. Más de 730 niñas se apresuraron a agarrarlo. Amber alguna vez había sufrido este pecado y rápidamente miró a Shiyu, y una garra se estiró y le gritó a Shiyu. El anfitrión me salvó rápidamente. Pero Shiyu simplemente tosió secamente. Tengan paciencia conmigo, solo por un tiempo. Después de escuchar esto, todo el gato de Amber se puso completamente mal, Maestro, ¿por qué estás así? Pero afortunadamente, después de un periodo de amasado, también se familiarizaron con el Amber y nunca lo sostuvieron todo el tiempo. Es solo que Amber de repente pareció asfixiarse, y pasó un tiempo antes de que se calmara. Al ver que las cuatro personas ya estaban llenas de vigilancia, se arrojaron directamente a los brazos de Shiyu, sin atreverse a ser abrazados por las cuatro personas nuevamente. Shiyu también sonrió torpemente después de ver esto, pero no se atrevió a refutar a estas cuatro personas. Está bien, date prisa y limpia, todavía tenemos cosas que hacer mañana. Después de escuchar, los cuatro asintieron y se fueron inmediatamente. Al día siguiente, el grupo se subió a un carruaje. Sin embargo, los cuatro tenían una expresión osca en sus rostros. Shiyu y Amber parecían un poco desconcertados. Shiyu miró a Amber. ¿Sabes qué les pasó? Amber negó con la cabeza. No sé. Entonces Shiyu miró a los cuatro y preguntó, ¿qué está pasando? ¿Por qué están todos apáticos? Esta era la primera vez que a Amber le encargaban todo el mundo. Amber parece un gato y es la primera vez que muestra sus habilidades frente a Shiyu, pero tiene un fuerte sentido de expectativa. Pero Yae suspiró. En ese momento, ella conducía el carruaje y también suspiró impotente cuando se destacó. Realmente no quiero hacerlo esta vez. Al escuchar esto, los otros tres también asintieron con la cabeza, también luciendo sin amor. ¿No es simplemente investigar una habitación secreta, que es un gran problema en el desierto y está simplemente desolada? ¿Qué pasa? Shiyu y Amber estaban aún más desconcertados, pero después de escuchar las palabras de Shiyu, los otros cuatro explotaron directamente a Mao como si estuvieran muy estresados. ¿Tienes la amabilidad de decirlo? ¿No eres optimista sobre la tarea encomendada y dices que es una investigación de Warcraft que se ha convertido en una investigación de limo? Aizel tenía un rostro lleno de resistencia. Y Linze también asintió, con expresión indignada. Así es, todavía está investigando el castillo donde los slimes estudian a los simios, ¿sabes cuántos slimes hay? Siempre le da mal presentimiento a la gente. 483 Todos los demás estaban temblando. ¿Qué está pasando? ¿Eres tan molesto? Amber estaba en los brazos de Shiyu, mirando las expresiones de varias personas que eran completamente diferentes a cuando las sostuvieron ayer. ¿No es tan difícil el limo? ¿Por qué no se siente nada? Recuerda que el limo es el Warcraft de menor valor. ¿En serio, no es solo una baba? No, es físicamente inaceptable, especialmente frente a la baba verde disuelta. Yumina resopló. Inesperadamente, incluso Yumina lo odió. Shiyu se sintió extraño y Yumina, que normalmente era muy amable, también estaba muy enojada en ese momento. Shiyu pensó por un momento y asintió. Pero es verdad, hasta la ropa se ha disuelto es una pena, ¿verdad? Pero Shiyu tosió y no pudo evitar fantasear. Shiyu rápidamente tosió para romper la ilusión. Es cierto que este tipo de cosas deberían haber desaparecido hace 10 años e investigar lo que hizo. Se quejó Yumina. Lince también la sintió. En este caso, no creo que deba preocuparme por él en absoluto, es una mirada muy indiferente, de todos modos, no danó a la aldea circundante. Shiyu sacudió la cabeza y dijo, ¿Puedes soportar dejar que los aldeanos estén inquietos todo el día? ¿Para qué todavía puedas decir que eres un gran aventurero? El rostro de Shiyu tenía una expresión de indignación, pero las otras cuatro mujeres no sabían lo que estaba pasando en su corazón. Aunque eso está dicho. Yae suspiró. Y si esos monstruos atacan las aldeas cercanas, me temo que nos arrepentiremos. Dije, señor Shiyu, no tiene otras intenciones, ¿verdad? Shiyu rápidamente sacudió la cabeza, ¿Cómo es posible? Solo eres un mocoso. Mientras decía eso, Shiyu se sentó nuevamente, pero el ámbar en sus brazos no sabía lo que estaba pasando, pero mostró una expresión asfixiante y su pequeña pata golpeó el brazo de Shiyu, luciendo muy ansioso y ansioso. Shiyu mostró una expresión humilde, solo sonrió levemente. Pronto llegaron al exterior de un castillo, que se llamaba Instituto. Desde fuera no parece más que una apariencia destartalada y no se puede ver lo que hay dentro. Es solo que al enfrentarse a este castillo, a excepción de Shiyu y Amber, los cuerpos subconscientes de los demás temblaron y siempre sintieron una sensación maravillosa. Quizás ese sea su presentimiento. Después de que entraron algunas personas, el interior estaba oscuro y salía una luz tenue. Shiyu les dio la espalda y les dijo a las cuatro personas. Aunque está un poco oscuro aquí, no debería haber ningún problema, así que los chicos deberían ser audaces, ¿qué te parece? Pero las palabras de Shiyu simplemente cayeron, lo tocaron y algo se estrelló. La mano de Shiyu se levantó instantáneamente y atrapó directamente la cosa, solo para descubrir que resultó ser solo un pilar que había caído debido a años de mal estado. Shiyu arrojó el pilar a un lado. Oye, ¿qué hay de malo en esto? Incluso la infraestructura aquí es muy problemática. Aizel aprovechó la oportunidad para decir rápidamente. Está bien, es solo una pequeña cosa. Shiyu dijo directamente. Al momento siguiente, el pilar comenzó a cambiar de fiel. Esta escena fue vista por Yumina. 484. Yumina señaló el pilar y gritó. Señor Shiyu, mira el pilar que acabas de tocar. Luego de ver que pasó un momento de Kung Fu, descubrí que este pilar comenzó a cambiar. Del pilar blanco plateado original, se convirtió en una baba y luego se alejó rápidamente nadando. Shiyu estaba un poco aturdido. ¿Y esta baba? Es sorprendente que pueda cambiar de fiel. Varias otras personas también asintieron con la cabeza. 6, 7, 7. Nunca he visto esta baba todavía, es una nueva raza, ¿pero de qué sirve? Varias personas se encogieron de hombros y negaron con la cabeza. Pero tal vez haya investigación aquí, busquémosla. Y luego entraron. Llegué a una sala de investigación que estaba llena de libros y varias personas los buscaron pero no encontraron nada. Porque casi todos los libros que contiene están absorbidos. Algunos son roídos por los limos, mientras que otros se desgastan con el tiempo. No esperaba que fuera solo la portada de un libro. Dijo Yumina. El contenido se ha ido. ¿Se lo comió la baba verde? Shiyu frunció el ceño y reflexionó. Este aún no se ha comido. Justo en ese momento, Linze sostenía una nota. Shiyu tomó la nota y luego vio algunos registros de limo de los eventos anteriores. Muestra que los limos tienen diferentes características y también vienen en diferentes colores. Está bien, recopilemoslo nuevamente con esta necesidad. Vayamos al segundo piso. Algunas personas asintieron y salieron con sus cosas. Sin embargo, además de ellos tres, los otros Aice y Liyae parecían un poco preocupados, e incluso las lágrimas parecieron brotar, y no sabían lo que estaba pasando. Cuando recién salieron de la sala de investigación llena de libros, estaban a punto de subir al segundo piso, pero se sorprendieron al encontrar que frente a ellos aparecieron una gran cantidad de slimes, todos de color verde oscuro. ¿Qué es esto? Linzer la fulminó con la mirada, su voz ligeramente llorando. Nunca había visto tantos limos tan enormes. Esto, esto es el limo verde. Cuando vio esta escena, el cuerpo de Yumina tembló levemente, pero en el momento en que estaban lentos, esos verdes también sintieron su presencia y rápidamente se pegaron hacia ellos. Originalmente, Linzer estaba a punto de encender una llama, pero Shiyu lo detuvo directamente. Espera un minuto, esto afectará a todo el castillo. ¿Qué pasa si se quema? Después de escuchar las palabras de Shiyu, Linzer de repente mostró una mirada preocupada. Vaya a Feiyu. Es realmente difícil lanzar llamas en este momento. Pero Aizel junto a él gritó. Está bien, quemen, quemen esto juntos. Shiyu negó con la cabeza. No, no, no. Luego miró a Amber a su lado. Amber ha terminado para ti. Amber mostró una mirada confiada. No te preocupes, déjamelo a mí. Luego volvió a su apariencia original bajo una tormenta y nubes, y era un poco dominante. La gente alrededor se sorprendió de inmediato al ver esta escena. Amber abrió la boca al momento siguiente y rugió directamente a estos limos. La onda de sonido resonó en el castillo, y esos limos fueron directamente arrastrados por el rugido y golpearon la pared con el rugido, pero no resultaron heridos en absoluto. 485 Después de que los limos cayeron al suelo, continuaron arrastrándose hacia Shiyu sin sentir dolor. No, ya vienen. Cuando vio estos limos verdes acercándose gradualmente a su lado, él se gritó de pánico. Porque en el momento en que vio estos limos verdes, su corazón no pudo evitar erizarse. Los rostros de los demás también eran un poco feos. Cuando Shiyu vio esta escena y estaba a punto de hacer un movimiento, sus ojos giraron y detuvieron el movimiento en su mano. Luego señaló el segundo piso junto a él y dijo, 09, Ve al segundo piso. Shiyu ya tenía una idea inmadura. Date prisa al segundo piso. Dijo Shiyu de nuevo, y rápidamente se retiró al segundo piso con algunas personas. Shiyu caminó al final para garantizar la seguridad de varias personas. Y cuando llegaron al escalón de transición en el medio de las escaleras y miraron hacia abajo, descubrieron que estos limos verdes de diferentes tamaños ya no parecían haber seguido subiendo. Aunque todavía se retorcía, se detuvo en la entrada de las escaleras. ¿Qué está pasando aquí? Ya quedó un poco atónita después de ver esta escena. Estos limos también tienen su propia conciencia. Pero si es realmente interesante, ¿no deberían ir tras ellos más a su lado? Tal vez sea tu propio territorio. Yomina se preguntó a su lado. Finalmente salvado. A el Cerno le importó esto, pero dejó escapar un suspiro y dijo. Después de todo, es mejor ver que ya no continúan persiguiéndolos hacia su lado. Después de ver estas cosas, realmente se sintieron peludos en sus corazones, no porque los ataques de estos limos fueran fuertes, sino que realmente no estaban dispuestos a enfrentarlos. Démonos prisa al segundo piso, quiero salir de esas cosas rápidamente. Eze continuó mientras giraba la cabeza y continuaba caminando hacia el segundo piso. Pero justo después de dar un paso, de repente resbaló inesperadamente y se sentó en el suelo. El Cerno se cubrió el trasero con una expresión de dolor en su rostro. ¿Qué hace que esto duela? Dijo el Cerno mientras se frotaba de nuevo, pero sentía una sensación pegajosa. Después de sacar su mano, quedó atónito al descubrir que había un líquido extraño en su palma, no sé qué era, pero parecía asqueroso. ¿Qué es esto, baboso? El Cerno miró hacia arriba porque quería limpiarse las palmas, pero se sorprendió al descubrir que había una baba un poco más grande retorciéndose en el segundo piso. ¿Qué está pasando con 353? Aquí hay una baba. Los demás estaban igualmente mirando esta escena, y ahora estaban atrapados en la capa intermedia. Después de ver estos limos, Lince sacó el libro que acababa de recibir. Le daré un vistazo. Después de hablar, abrió el libro y rápidamente encontró esto. Se trata de una baba lubricante, que segrega algo parecido a un líquido lubricante cuando se acerca el peligro, pero es inofensivo para el cuerpo humano y se considera un fracaso. ¿Falla? Ya estaba un poco aturdida. Shiyu se quedó un poco sin palabras después de ver esto. ¿No debería fracasar deliberadamente la producción de estos limos? 486 Aunque no hubo ningún ataque, me temo que este tipo de cosas son algo que se hizo deliberadamente. Originalmente, Eze iba a ponerse de pie, pero debido a que el suelo estaba demasiado lubricado, no quería caer directamente en el momento en que estaba a punto de levantarse. Por instinto, fue atrapado hacia Shiyu junto a él. Shiyu tampoco se mantuvo firme y luego cayó. Inmediatamente después, varias personas al lado de Shiyu también fueron arrastradas directamente al suelo. Antes incluso de empezar a moverse, empezaron a deslizarse escaleras abajo como si estuvieran en aceite. Yumina finalmente sacó la figura de Shiyu, que ya se había estabilizado, directamente y continuó pasándola hacia abajo. Cuando Shiyu estaba a punto de ser arrastrado hacia abajo, el emperador blanco lo mordió y le agarró la ropa. Quizás debido a la bestia divina, el emperador blanco era en realidad tan estable como el monte Tai, y no parecía haber sido arrastrado hacia abajo en absoluto. Por el contrario, a excepción de Shiyu, el resto de las chicas cayeron en una capa de babá verde con la ayuda de lubricante. De repente sonaron los gritos. Después de que Shiyu vio esta escena, sus ojos comenzaron a abrirse y rápidamente teletransportó a varias personas frente a él. Pero cuando se miraron a sí mismos y a las pocas personas que los rodeaban, tosieron rápidamente. Debido a que la mayor parte de su ropa se había disuelto en ese momento, no podían cubrir sus cuerpos blancos como la nieve en absoluto y parecían llenos de tentación uno por uno. Y después de ver a Shiyu mirando a su lado, Erce fue el primero en gritar. Solo entonces reaccionaron los demás. Espera, espera un tilde abajo. Tan pronto como las palabras de Shiyu cayeron, Erce ya había levantado directamente la manga de su puño y atacó la cara de Shiyu, golpeando directamente a Shiyu al segundo piso. Por supuesto, a Shiyu no le dolió en absoluto, pero a Shiyu finalmente entendió por qué a estas chicas no les gustaban estos limos verdes para entonces. Shiyu tosió rápidamente. De acuerdo, vamos. Después de ahuyentar el limo a su lado, dejó que las chicas se apresuraran al segundo piso. Mientras continuaban caminando hacia adelante, Shiyu caminaba al frente y no podía mirar atrás en absoluto. Porque detrás de él en este momento, estas chicas estaban envueltas en telas de colores sólidos y ni siquiera podían cubrir sus cuerpos. Shiyu rápidamente tosió y abrió el camino. Las otras chicas tenían expresiones de indignación en sus rostros. La próxima vez que ve a la babá verde, definitivamente voy a matarla. Dijo el ser indignado. Y las palabras de Erce también resonaron en los otros tres. Asintieron rápidamente, con expresión decidida. Shiyu tosió y rápidamente cambió de tema. Siempre parece que se trata de crear un slime especial, por eso hice esos perdedores. Shiyu no sintió que esos limos fueran considerados fracasos, podría ser que porque no podían atacar, entonces, el buen Zhao, fue considerado un fracaso. No, si no fuera por esas razones, por eso dijo eso. Ante la pregunta de Shiyu, Linz miró el libro y ya sintió solemnemente. Sí, parece que la nueva variedad de slime no tiene forma de saber qué características tiene hasta que se elabora. Efectivamente, lo mejor era prender fuego al castillo. Erce todavía estaba indignado a su lado y no salió del incidente anterior en absoluto. 487. Esa sensación viscosa la hacía sentir mal cuando pensaba en ello ahora. Purificación, es purificación completa. Aunque estoy de acuerdo en mi corazón, no es bueno quemarlo sin permiso. Yae frunció el ceño y se preocupó a su lado. Ella estuvo de acuerdo con la idea de quemarlo, pero si molestaría a otros, no sería necesario. Pero Yuminan negó con la cabeza. Este castillo está abandonado, así que incluso si se quema, mi padre no dirá nada. Shiju sonrió torpemente, sentía cada vez más que la existencia del limo era un gran dolor para las niñas. Y bajo el continuo caminar de varias personas, hay varias estatuas humanoides al frente, aunque no es obvio por la apariencia si es hombre o mujer, pero en algunas características de la estatua 310 todavía se puede ver que se trata de una mujer. Los ojos de varias personas convergieron en la estatua del interior. Porque era tan sospechoso que ni siquiera podían apartar la mirada. Shiju también centró su mirada en la parte especial, no había otra manera, porque Shiju sintió que esto era demasiado abrupto. Y justo cuando seguían mirando estas estatuas, varias personas se sorprendieron de repente. No, muy mal. Los ojos de Shiju se entrecerraron. Yo también lo siento. Linze no pudo evitar dar un paso atrás, su voz era preocupada. ¿Sientes un movimiento repentino en sus pechos? Dijo Aisel, quien frunció el ceño, preguntándose qué había pasado antes. ¿Será que estas estatuas están vivas? A excepción de Shiju, el resto sacudió la cabeza. Debe haber estado mal. Yumina le dio unas palmaditas en la mejilla, obviamente todavía sin creer lo que vio. Sin embargo, al momento siguiente, Shiju dio un paso adelante y se acercó directamente a una estatua, y luego la pellizcó hacia la estatua. Varias personas miraron la mirada de Shiju y de repente revelaron extrañeza, y cuando estaba a punto de hablar, Shiju se burló. Realmente no esperaba que hubiera este tipo de baba. Después de que Shiju dijo esto, las otras personas obviamente quedaron atónitas. Shiju, ¿qué dijiste, Slimé? Shiju asintió y, después de que Shiju terminó de hablar, bajó la mano. Ajf, en este momento también apareció una escena impactante. Vi varias criaturas suaves del mismo color que la estatua caer de la estatua y la barra cayó al suelo. Varias personas observaron esta escena en estado de shock. ¿Qué limo? Los ojos de Aizel se abrieron y Linz abrió el libro para buscarlo cuando vio esto. Realmente lo hay. Esto también es un fracaso. Dijo Linz. Justo cuando varias personas se quedaron sin palabras, de repente estallaron varios limos en el suelo, y de hecho fueron más allá del aire y se dirigieron directamente hacia Yumina. Al ver esta escena, varias personas se sorprendieron, y cuando Shiju estaba a punto de hacer un movimiento, Yumina apretó los puños y luego apareció un atributo de viento a su lado. Libos, no sean demasiado matones. Yurina rugió, y luego estalló directamente una hoja de viento verde y se dirigió hacia los limos. Debido a que es un limo de bajo nivel, no puede chocar con la hoja de viento en absoluto, y ir a buscar a Yumina también es un simple instinto, sin ninguna otra razón, solo porque solo Yumina está entre las chicas aquí, bajo la mirada de varias personas, incluido Shiju, Yumina instantáneamente hizo pedazos varios slimes. Hoy Yumina apretó los puños y miró a varias personas, aún crecerá más. Varias personas asintieron una tras otra, sin expresar nada más sobre este asunto. 488 Shiju y los demás volvieron a encontrar una habitación en el segundo piso. Shiju primero abrió la puerta, se inclinó hacia adentro y descubrió que este también era un lugar para experimentos. Está bien, está bien. Shiju exhaló un suspiro de alivio. Después de ingresar nuevamente, comencé a investigar y descubrí que debería tratarse de algunos personajes de la vez anterior. Y en el sofá, hay un cadáver que se ha convertido en huesos blancos, vestido con un disfraz de túnica de mago, que también debería parecerse a un investigador. Otros también entraron a la habitación. Aquí es donde se estudian los limos y se parece a la sala de libros que encontraron a continuación. Este debería haber sido el lugar para estudiar los limos. Dijo Yumira. Varias personas asintieron. Debería ser. Shiju miró a su alrededor y descubrió que había un libro sobre la mesa, y no pudo evitar quedarse atónito, y luego lo abrió, pero siempre se sintió un poco extraño. Eso, hecho, vaya, no. Es el sueño de un hombre finalmente hecho realidad. Cuando vio esto, Shiju estaba pensando en cuál sería el sueño de un hombre. Los demás también tuvieron dudas después de escuchar las palabras de Shiju. Shiju. Ya no me arrepiento. Shiju continuó cantando, pero todavía no entendía lo que quería decir. ¿Qué quieres decir? Shiju estaba pensando. No es bueno, señor Shiju, mire eso. En este momento, Yumina gritó de repente, provocando las dudas de Shiju. Shiju vio el lugar donde Yumina estaba mirando, pero se sorprendió al descubrir que también había algo suave que comenzó a crecer. Al mirar esta escena, Shiju también entendió de inmediato lo que la otra parte probablemente quiso decir. Después de esperar un momento, frente a ellos, estas cuatro cosas suaves se convirtieron en cuatro personas, y en realidad se veían exactamente como Aysel y ellos. Es solo que no tienen nada en sus cuerpos que los cubra en absoluto. La cara de Shiju de repente se puso un poco roja y rápidamente tosió. Y las cuatro chicas empezaron a gritar. Shiju de repente entendió lo que querían decirle esos investigadores. Señor. Shiju, no mires. En el momento en que Shiju quería cerrar los ojos, Yumina ya se había apresurado y cubrió directamente los ojos del hombre con ambas manos. Los demás también apresuradamente juntaron sus manos para evitar que Shiju viera. Aysel se acercó y le dio un puñetazo a Shiju en la cara, tirándolo directamente al suelo. Shiju no tenía ninguna intención de verlo en absoluto, por supuesto, incluso si quisiera, era imposible. Después de comprender que había exactamente aquí, también tomaron una decisión permanente, por supuesto, esto fue bastante impotente para Shiju. Se trataba de quemar el castillo en su totalidad. No tenían intención de seguir investigando. Después de salir, Shiju lo quemó directamente con fuego, haciendo que todos los limos se convirtieran en cenizas junto con las llamas y desaparecieran aquí. Las otras chicas no parecieron sentir dolor en absoluto cuando vieron esta escena, sino que dieron un largo suspiro de alivio y la expresión de resentimiento en sus rostros desapareció sin dejar rastro en este momento. Para ellos, la existencia de esto es su peor enemigo. No es de extrañar que los llamados sueños de los hombres resultaran ser estas cosas. Es evolución, todo es evolución. 489 Las cuatro chicas están discutiendo conmigo cada palabra. Miraron las llamas, pero parecían mostrar una expresión reverente, no tenían ningún miedo en absoluto y sintieron las consecuencias. Shiju miró esta escena con una expresión extraña en su rostro, pero no dijo nada más. Después de todo, él también entendió lo que acababa de suceder. También subestimé a los investigadores del slime, que pueden hacer el cambio más grande como 3, 2, 7. El anfitrión. En ese momento, el tigre blanco habló con Shiju. En ese momento, volvió a cambiar al estado de un gato, muy lindo, pero en ese momento, no pudo atraer la atención de las cuatro chicas. Porque en ese momento todavía estaban sumergidos en Baba. Shiju escuchó a la otra parte llamarse a sí mismo y también se puso en cuclillas. A continuación, quiero ver los pueblos habitados por humanos, ¿está bien? Dijo tigre blanco. Shiju asintió. Por supuesto, pero antes de eso, la misión del limo todavía tiene que ser presentada. Después de hacer todo, regresaron a la ciudad. Como el tigre blanco quería ir de compras, Shiju lo llevó a la ciudad. Shiju ya era guapo y encantador, y después de sostener un lindo gato blanco en sus brazos, atrajo la atención de las personas que lo rodeaban. Especialmente esas chicas, miraron a Shiju con expresiones emocionadas y exclamaron una por una. Vaya, es tan próspero aquí. El tigre blanco no pudo evitar maravillarse ante la escena frente a él. Shiju dijo con una sonrisa. Después de todo, también es la zona central de la ciudad. Oye, esa es la señorita Yae de ahí. Justo mientras caminaban, de repente vieron a Yae frente a una chita en ese momento. La niña estaba sentada en el suelo llorando. Una persona y un tigre no pueden evitar preguntarse. ¿Qué está sucediendo? Dijo Shiju mientras se acercaba a Yae, un poco desconcertado. Señor. Shiju. Yae también quedó un poco atónito después de ver a Shiju y Witte Tijer, pero su rostro en cambio mostró una sonrisa emocionada. Parece estar perdida, ayudémosla. Cuando dijo esto, el rostro de Yae se puso preocupado. La pequeña también lloraba al encontrar a su madre. Seguí preguntándole su nombre, pero ella me ignoró por completo. Al escuchar las palabras de Yae, Shiju caminó frente a él, miró el tigre blanco en su mano y luego puso el tigre blanco frente a la niña. El tigre blanco también parecía saber a qué se refería Shiju y directamente comenzó a preguntar por la niña. ¿Cómo te llamas? Originalmente, la niña estaba llorando, y en el momento en que vio al tigre blanco, la linda apariencia del tigre blanco la transformó inmediatamente e inconscientemente dijo su nombre como Lin. Entonces tu nombre es Lin. Dijo tigre blanco con una sonrisa. Lin asintió. Shijuui cerró los ojos, tomó prestada la magia sin atributos que había aprendido y comenzó a buscar a la familia de Lin. 3, 6 Durante un tiempo toda la ciudad estuvo directamente incluida en sí misma como centro. ¿Cómo estás? Preguntó Yae un momento después. Shiju sacudió la cabeza, solo busqué en el rango efectivo cercano y no lo encontré. Después de escuchar esto, Yae también suspiró impotente, pero debido al tigre blanco, Lin ya no tenía tanto miedo en este momento, sino que puso su mano sobre la cabeza del tigre blanco, sintiendo la suavidad. 490 El tigre blanco no lo esquivó y se convirtió en la niñera de un buen niño. Ustedes esperen. Después de pensar por un momento, Shiju de repente pensó en una manera. Espérame. Después de decir eso, Shiju desapareció y un momento después regresó con Yae y los demás. ¿Cómo le va, señor Shiju? Preguntó Yae mientras veía regresar a Shiju. Shiju asintió. Lo encontré. Lo que Shiju hizo antes, de hecho, es muy simple, dado que el rango de búsqueda es efectivo, es conveniente recorrer algunos lugares más allí, lo cual es un asunto trivial para Shiju. Aunque parezca torpe, es sumamente útil. También fue en este corto periodo de tiempo que encontró a la madre de Lian. Entonces Shiju miró los ojos cerrados y se rió levemente. Vamos a buscar a tu madre. Lin miró la sonrisa sonriente de Shiju, sus grandes ojos parpadearon y, aunque estaba desconcertada, todavía asintió. Pronto llegaron a un lugar donde una mujer o del mismo color de cabello de Lian estaba interrogando a un guardia. En ese momento, el guardia todavía estaba vigilando junto a un enorme complejo residencial. Y cuando vieron a esta persona, Shiju ya había determinado que esa era la persona que estaban buscando. Mamá. Después de que la pequeña Lin vio a su madre, directamente gritó de emoción. La mujer que le preguntaba al guardia también se dio vuelta cuando escuchó que alguien llamaba a su madre, y todavía era una voz familiar. Tan pronto como giró la cabeza, vio a su pequeño niño corriendo hacia ella. Las lágrimas de la mujer fluyeron directamente y rápidamente se agachó y abrazó a su hijo. Mi niño. Los dos se abrazaron y, después de ver esta escena, Shiju y Yae también se sintieron aliviados. Y Yae miró los ojos de Shiju cada vez más gentilmente en este momento. Excelente. Así es, señor Shiju. En ese momento, Yae de repente pensó en algo y miró a Shiju con atención. Señor. Shiju, ¿hasta dónde se puede ampliar tu búsqueda? Shiju pensó por un momento y se rió. Debería expandirse indefinidamente, ¿verdad? Entonces, ¿puedes ayudarme a encontrar a mi hermano? El rostro de Yae se llenó de emoción y anticipación. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. ¿Su hermano? Después de escuchar esto, Yu también quedó un poco atónita, porque no había mencionado mucho a su familia después de conocer a Yae. Primero encontraron un restaurante, luego se sentaron en el hotel y Shiju comenzó a preguntar por Yae. ¿Por qué buscas a tu hermano? Preguntó Shiju con sospecha. Yae suspiró mientras sostenía al tigre blanco, pero se rió de todos modos. He estado río abajo por un tiempo y nunca he visto a mi hermano en 187, así que lo extraño un poco. Shiju asintió. Entonces, ¿puedes decirme cómo es tu casa? Hay un santuario cerca de mi casa y hay un gran cerezo en flor en el jardín, ¿puedes buscarlo? Shiju asintió después de escuchar, y tan pronto como cerró los ojos, su conciencia se expandió directamente y comenzó a buscar el rango relevante. ¿Está allí en la colina? Preguntó Shiju directamente. Al escuchar esto, Yae de repente se emocionó. ¿Eso es todo? ¿Qué pasa con mi hermano? Shiju comenzó a seguir comprobando, y en su rango de búsqueda, las personas allí también entraron en sus ojos una por una. 491. ¿Tu hermano tiene alguna característica? Shiju buscó aquí y continuó preguntando más tarde. Tenía una cicatriz en la cara. Después de escuchar esto, Yu también entendió. Bueno, allá en el Doho, y todavía está en movimiento, debería estar hablando con alguien más. Digno de ser hermano. Después de escuchar esto, Yae también mostró una expresión de admiración. A mi hermano le encanta mucho el Kendo y se olvida de comer y dormir. Parece que te gusta mucho tu hermano. Shiju también miró la sonrisa de la otra parte y no pudo evitar mostrar un atisbo de sonrisa. Achi asintió. Sí, el gen del crecimiento es fuerte y gentil, y mi hermano es el que más me gusta. Pero, de nuevo, siempre pienso que señor Shiju, se parece un poco a su hermano, es estable y servicial, o algo así. Shiju sonrió. No soy tan bueno como dices. Pero muchas gracias por decir eso, es un honor para mí. Sí, me gusta más, Yae originalmente continuó, pero su rostro de repente se puso rojo y las manos que sostenían al tigre blanco comenzaron a usar la fuerza. Solo quiero decirte que eres como un hermano y la fuerza en la mano de Yae se volvió cada vez más pesada, y el tigre blanco de repente se sintió un poco incómodo, incluso un poco asfixiado, y directamente puso los ojos en blanco. Yae también comenzó a balbucear en ese momento, sin saber más de qué estaba hablando. Es solo que qué, cómo decirlo y ya no sabía cómo explicárselo a Shiju, y su apariencia hizo que Shiju sonriera un poco impotente por un tiempo. Sin embargo, al mirar al tigre blanco en los brazos de Yae, Shiju no pudo evitar amonestar a la otra parte. El tigre blanco incluso había comenzado a golpear el brazo de Yae y su rostro había sido estrangulado por completo. Eres un poco como mi hermano, así que creo que eres mi hermano o algo así. Yae explicó rápidamente. Shiju escuchó la mirada de la otra parte que cuanto más explicaba, más equivocado estaba, y estaba a punto de explicar, pero un camarero subió el plato. Hola, tus platos están listos. Está bien, señor Shiju, comamos. Shiju simplemente asintió después de escucharlo. Entonces Yae empezó a darse un festín en grandes trozos. Al mirar la apariencia de la otra parte, Shiju de repente quedó un poco cegado. ¿Cuándo Yae puede comer tanto? Aunque siempre lo supo, la otra parte obviamente fue más rápida esta vez y obviamente estaba devorando. Oye, ten cuidado de no ahogarte. Bajiana sintió, sin prestar atención a la apariencia de Shiju en absoluto, pero bajó la cabeza y la sacudió directamente. Al ver esto, Shiju suspiró, pero no le importaba la otra parte. Cuando la comida estuvo servida, regresaron a la habitación. Shiju cerró los ojos ligeramente y la búsqueda se abrió directamente, al igual que cuando él y Yae estaban buscando a su hermano hace un momento, Shiju buscó directamente en el rango. Por supuesto, solo estaba buscando de cerca. Así que eso es todo, la búsqueda todavía se puede utilizar de esta manera. Bajo la búsqueda de Shiju hace un momento, había encontrado otro método que podría usarse a esta manera. Ahí es cuando puedes usar la función de búsqueda para buscar cosas directamente a tu alrededor. De esta manera, también puedes equivaler a mirar la conciencia divina, y todo lo que te rodea puede existir en tu mente. Y justo cuando Shiju continuaba estudiando, de repente, la cara de Shiju se puso roja y rápidamente tosió. Porque frente a él apareció un ejército muy llamativo. 492. Shiju rápidamente tosió un par de veces y luego apagó su sentido divino. En este momento, la voz de Linze llegó desde fuera de la casa y la cara de Shiju se puso un poco más roja. Está bien, aquí está, ¿qué pasa? Cuando Shiju simplemente se puso de pie, era como un gatito asustado. Linze abrió la puerta y entró, al ver la apariencia de pánico de Shiju, no pudo evitar mostrar un rastro de duda. Hermano Shiju, ¿qué te pasa? Shiju rápidamente sacudió la cabeza. No es nada, ¿tienes algo que ver conmigo? Hoy fui a una tienda de antigüedades para aprender nueva magia. Dijo Linzeer. ¿Por qué tienes que aprender de nuevo? Shiju estaba un poco desconcertado. Porque cuando fui a Slim City el otro día, estaba adentro y mi magia no podía usarse en absoluto, así que quería aprovechar esta oportunidad para aprender más magia. 553. Así es. Pero después de escuchar, Shiju también entendió un poco, después de todo, su tipo de magia de fuego era completamente inutilizable cuando estaba adentro. Como la magia del viento, es buena, pero si usas el sistema contra incendios, es fácil prender fuego a toda la casa, lo que también es algo muy enredado para la otra parte. Después de todo, ella originalmente estaba aprendiendo a atacar, y si no puede atacar, entonces es un ser inhumano. Pero esto no se puede hacer en una aventura. Y luego encontré esto. Linzee sacó un pergamino, BCDB, y se lo entregó a Shiju. Se preguntó Shiju. ¿Qué es? Después de que Linzee la abrió, Shiju también estaba un poco aturdido y un poco pensativo. Lo anterior es en realidad magia antigua y cosas grabadas, por lo que es difícil de leer y solo puedo leer una parte. Linzee explicó por un momento. Shiju colocó el pergamino sobre la mesa, mirando la apariencia de esta magia en él y pensando por un momento, pensando también en cómo interpretarlo. Al observar la mirada pensativa de Shiju, la cara de Linzee se puso roja y no pudo evitar mirar a Shiju unas cuantas veces más. Shiju de repente se rió, luego sacó una taza y luego cerró los ojos. Lectura compuesta simulada de lentes mágicos antiguos. En el momento en que Shiju terminó de leer, directamente frente a él, esta taza se convirtió en un par de vasos. Cuando vio este par de anteojos, Linzee también se sorprendió. ¿Todavía se puede usar esto así? Vi que los vasos también emitían un rayo de luz. Está bien, tráelo y pruébalo. Shiju sonrió y miró a Linzee. De esa manera, deberías poder leerlo. Linzee tomó las gafas confundido y se las puso, luego miró el pergamino y de repente mostró una expresión de sorpresa. Porque después de ponerse las gafas, las antiguas palabras mágicas frente a ella comenzaron a cambiar. Es tan bueno que realmente puedo leerlo. La cara de Linzee se puso roja y no pudo evitar mirar a Shiju con sorpresa. Al ver que Shiju puede hacer esto, ¿hay algo que Shiju no pueda hacer? No pudo evitar mirar a Shiju con curiosidad. ¿Qué está escrito en él? Shiju miró la mirada sorprendida de Linzee y no pudo evitar preguntarse. Linzee recitó algunos encantamientos y de repente también se levantó. Debería ser magia de tipo ataque. Entonces ella pensó. Hermano Shiju, ¿puedes practicar conmigo? Shiju asintió después de escuchar. Sí. 493 Luego Shiju abrió directamente la teletransportación y llevó a Linzee al bosque. Hablando de eso, la capacidad de aprendizaje de magia como Linzee, agua y fuego también es muy fuerte. Después de leerlo de nuevo, lo dominé inmediatamente. El agua con boca, golpea la espuma. Cuando terminó el hechizo de Linzee, aparecieron ampollas frente a ella, pero pronto explotaron. Al ver que Linzee había condensado instantáneamente la espuma, Shiju se dio una palmada en la palma con sorpresa. Esto es algo que mucha gente no puede hacer, y no puedo creer que Linzee haya podido condensarlo la primera vez, y parece que el talento de Linzee también es muy fuerte. Con solo mirar a la otra parte, que no le prestó atención a Shiju en absoluto, pero convocó una burbuja nuevamente después de que explotó, Shiju también se sintió conmovido por el espíritu de abandono de la otra parte. Luego, una burbuja tras otra explotó frente a ellos. Media hora después, en el momento en que explotó otra burbuja, Linzee también se debilitó y casi se desplomó hacia un lado. Al ver esto, Shiju rápidamente se acercó a Linzee y abrazó a Linzee. ¿Estás bien? Linzee cayó débilmente en los brazos de Shiju, miró a Shiju y sacudió la cabeza. Está bien, es solo que la magia se agotó. Al observar la apariencia débil de Linzee, Shiju también estaba un poco preocupado. El talento de Linzee es realmente bueno, pero esta magia obviamente también es muy difícil de dominar. Por supuesto, en comparación con Linzee, sus propias palabras deberían poder condensarse en el momento en que las lea nuevamente. Por supuesto, todo esto no es su intención para presumir, pero está pensando en cómo hacer que Linzee sea competente. Después de todo, es magia antigua, no importa cuán fuerte o débil sea el ataque, también es magia de ataque, que todavía es difícil de dominar. Puede ver que, aunque ha practicado muchas veces, todavía no ha practicado hasta el punto. Si esto continúa, me temo que la otra parte no podrá condensarlo si practica unas cuantas veces más. Pero Linzee sigue perseverando en condensarse. Pasaron dos días en silencio y círculos oscuros se condensaron en el rostro de Linzee. Después de que volvió a convocar la espuma de agua y la espuma explotó de nuevo, Linzee también bajó la cabeza y suspiró. Su magia había comenzado a desperdiciarse nuevamente. Pedir flores Shiju no pudo evitar suspirar junto a él, luego dio un paso adelante y agarró directamente la muñeca de Linzee. Linzee también se sorprendió por la acción de Shiju y miró a Shiju con los ojos muy abiertos. Hermano Shiju, ¿qué haces? Transferir. Shiju no tenía la intención de prestarle atención, sino que transfirió directamente el poder divino en su cuerpo al cuerpo de Linzee. De repente, Linzee instantáneamente sintió que estaba llena de energía y los círculos oscuros de sus ojos desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Oh Dios mío, mi poder mágico fue restaurado en un instante. Después de sentir la plenitud en su cuerpo, Linzee inmediatamente miró a Shiju con sorpresa. Esta es la primera vez que veo una mirada así. Shiju simplemente frunció el ceño y miró a Linzee. Incluso si quieres aprender, no puedes aprender tan a menudo, ¿sabes? Esta magia me la enseñaron otros, y puedes transferir tu propio poder mágico a otros, así que no tienes que preocuparte por quedarte sin Mará, puedes usar mis 10.000 sin César. 494 Es solo que tienes que encontrar el camino correcto, de lo contrario solo hará que tu poder mágico se agote a voluntad. Después de que Linzee escuchó, su rostro estaba agradecido y supo que Shiju se estaba ayudando a sí misma. Linzee se inclinó levemente hacia Shiju y expresó su gran gratitud. Su Yu en tiempo real puede ver que Linzee también quiere practicar para volverse más fuerte rápidamente, para poder ayudarse a sí mismo y a los demás, y Shiju no quiere decepcionar a Linzee, por lo que también quiere ayudar a Linzee 7-7. 7c. Linzee comenzó a condensar espuma nuevamente, esta vez después de escuchar las palabras de Shiju, recuperó la sensación de control, y después de la explosión nuevamente, Linzee suspiró. Es muy difícil. También había un rayo de esperanza en su rostro, no sabía dónde estaba, pero aún así era difícil de entender. Shiju pensó por un momento, pensando también en lo que salió mal. Pero escuché a Linzee decir, al menos sé lo que significa este hechizo. Shiju no pudo evitar quedarse atónito. El hechizo que dijiste en realidad significa burbuja, y el otro es bomba, y puedes combinarlo, como bomba burbuja, que tiene algo que puede explotar. Si lo conectas, en realidad es la espuma de la explosión de un cañón. Puedes imaginarlo. Linzee asintió abruptamente después de escucharlo. Así es. Pero cuando cerró los ojos, volvió a suspirar. Todavía no puedo imaginar la imagen. Entonces puedes probar con las pompas de Japón, que deberían ser las más parecidas. Dijo Shiju con una sonrisa. Así es. Shiju también de repente entendió un poco, pensó que era difícil entender lo que Linzee leía todos los días, parecía que era porque no entendían el significado en absoluto. Linzee asintió después de escuchar las palabras de Shiju y luego comenzó a condensarse. Y volvió a convocar el ataque en su mano. Vi que en el cuerpo de Linzee surgió un estallido de luz brillante. Comenzaron a surgir líneas bajo sus pies. En un instante, apareció una burbuja sobre su cetro. Los ojos de Linzee trajeron un rastro de esencia, y luego sus ojos de repente se volvieron solemnes y luego arrojó directamente las burbujas. En un instante, la espuma explotó con ataques de agua y resultó ser un choque directo de piedras. Linzee también se sorprendió cuando vio esta escena, la bomba de espuma que acababa de tener era tan poderosa y... En realidad funcionó. Linzee miró esta escena atónito, e inmediatamente se sorprendió gratamente y rápidamente se acercó a Shiju. Gracias al hermano Shiju, su ayuda puede tener éxito, muchas gracias. Shiju sonrió levemente y acarició la cabeza de Linzee. Todo es el resultado de tus esfuerzos, solo te estoy ayudando. Debido a la condensación de la bomba burbuja, Linzee también estaba muy feliz y abrazó directamente a Shiju. Es un regalo para ti. Con solo un abrazo, Linzee se soltó, pero sus mejillas también eran visibles a simple vista y comenzaron a ponerse rojas. Shiju tosió, pero no se negó. Debido a que era una razón que acababa de dominar, Linzee también necesitaba 5-2 para adaptarse más, no continuó quedándose con Shiju de este lado y continuó yendo al patio para una entrevista. Y después de que Yu regresó al hotel en ese momento, descubrió que Ercee estaba ansioso en ese momento y no sabía lo que estaba haciendo. ¡Ups! El cer suspiró. ¿Qué está sucediendo? Shiju no pudo evitar sentir curiosidad cuando llegó a Ercee y al mismo tiempo miró frente a Ercee. 495 Vi que frente a Ercee, la manga de su puño ya había aparecido una gran cantidad de grietas en este momento. ¿Qué pasa con esto? Suspiró Ercee de nuevo. Esta es la manga del puño que lo ha estado acompañando, pero ahora este traje de puño es obviamente inutilizable. Como tomó demasiado tiempo, la manga del puño explotó así. Parece que solo se pueden comprar nuevos. Dijo Ercee de nuevo. A pesar de esto, todavía me gusta este puño frente a mí. Está bien, compra uno nuevo, ¿no es bueno conservarlo como Hitrece? El cer asintió. En ese momento, Yu, me ciudad. Llevarás a la capital real para comprarlo, puede que sea mejor. No debería haber ninguna compra adecuada en esta. Shiju asintió, naturalmente estaba muy relajado con la teletransportación y luego llevó directamente a Ercee a la tienda de equipos en la capital real. Pronto, los dos compraron el equipo. Al salir de la tienda de equipos, el cer tenía una sonrisa en su rostro. Efectivamente, sigue siendo un buen rey, muchas cosas, pero es un poco más caro. Shiju sostenía una bolsa grande en la mano y dentro estaban los guantes de Ercee. No esperaba que este puño pareciera normal, pero era inesperadamente pesado. Si no fuera por la capacidad de Shiju para manipular la gravedad, me temo que este puño sería un poco difícil de aprender. Está bien, el cer, teletransportate de regreso por ese camino. Después de que Shiju gan terminó de hablar, quedó un poco aturdido, porque a su lado, Ercee ya no sabía a dónde ir. Correr. Volvió la cabeza y descubrió que el cer estaba ahora al lado de una tienda, le brillaban los ojos y tenía la cara sonrojada. ¿Qué ocurre? Shiju caminó hacia allí y descubrió que Ercee estaba mirando un vestido rojo en ese momento, que se veía un poco más hermoso y lindo. Parece que a la otra parte también le debería gustar. ¿Lo quieres? Preguntó Shiju. El cer se sobresaltó, se agachó y rápidamente sacudió la cabeza. Shiju esto esto. Sí, es mi hermana, creo que debe ser muy adecuado para mi hermana, a ella le debería gustar este tipo de ropa, es diferente a mí. Shiju negó con la cabeza después de escuchar esto. Ya que es con lince, por supuesto que es para ti. Después de escuchar esto, la cara de Ercee de repente se puso un poco más roja. Está bien, vamos, vamos e intentamos. Shiju empujó directamente a Ercee hacia adentro, ignorando las objeciones de Ercee en absoluto. Es cierto, obviamente gente muy linda, ¿cómo puede no ser adecuado? No más. Aunque Ercee dijo esto, su cuerpo también era honesto y el sonrojo de su rostro se hizo un poco más fuerte. Cuando Ercee se puso el vestido rojo, Shiju también se sorprendió por la otra parte por un momento y no pudo evitar sorprenderse. Bueno, eso es perfecto para ti. Shiju miró esta escena e inmediatamente se volvió brillante, fue realmente llamativa. 073 Shiju rompió su palma. Tonterías, no debe ser apropiado en absoluto. Ercee bajó la cabeza un poco preocupado. Después de todo, sé exactamente lo que quiero ponerme. Pero Shiju negó con la cabeza, ¿de qué estás hablando? Es muy adecuado. Eres súper adecuado. ¿Sí? Después de escuchar esto, Ercee se calmó y su corazón estaba un poco feliz. Es solo que su rostro todavía está sonrojado y un poco tímido. Después de todo, esta es la primera vez que muestra esta escena frente a un niño. Voy a tener esto, paga por mí. Shiju sacó una tarjeta y se la entregó al vendedor. 496 El comerciante también sonrió y asintió. Bueno. Espera, Shiju, ¿qué estás haciendo? Ercee de repente entró en pánico y rápidamente detuvo a Shiju. Pero Shiju sacudió la cabeza con una sonrisa. No te preocupes, te lo compré, debería ser un regalo para ti, ¿qué te parece? Después de escuchar esto, Ercee quedó aún más atónita. Después de comprarlo, regresaron al hotel. Cuando todos vieron aparecer a Ercee en rojo, sus ojos se iluminaron. Hermana tú. Lincee observó a Ercee ponerse ropa diferente a la de los días laborables, con una sensación de sorpresa en su rostro. Es realmente extraño, lo sé, quítatelo ahora. Aunque le gusta mucho, también sabe qué tipo de personalidad suele mostrar y definitivamente no es adecuado para este tipo de ropa. ¿De qué estás hablando? Es muy bonito. Dijo Lince sorprendido. Solo dije hermana, deberías probarte más ropa. Los demás sonrieron y asintieron. Sí, es encantador. El cer, perfecto para ti. Dijo Yumina también. Shiju se sentó a su lado y sonrió ante este toque, parecía que esta escena era bastante armoniosa. Y la cara de Ercee estaba aún más roja, no esperaba que estos socios se elogiaran a sí mismos de esta manera. Shiju me lo compró y dijo que era muy adecuado para mí. Si ese es el caso, ¿por qué no nos compras uno a todos? Yumina hizo un puchero y miró directamente a Shiju, obviamente sintiéndose un poco celosa. Shiju se sorprendió al escuchar esto. Es una buena idea. Acordado. ¿Cuándo lo vamos a comprar? Otros se hicieron eco de lo siguiente. Los ojos de Shiju se abrieron gradualmente después de escucharlo, ¿cómo pudo volverse así? Obviamente lo compró para una persona, ¿por qué quería otras? De repente, el zorro blanco en los brazos de Shiju casi fue asfixiado directamente por Shiju. Después de todo, Shiju también estaba demasiado sorprendido, por eso fue así. Y el tigre blanco volvió a experimentar la sensación de asfixia y rápidamente le dio unas palmaritas en el brazo a Shiju. Justo cuando Shiju no sabía cómo responder, la señora del dueño de la casa se acercó a varias personas y miró a Yumina. Yumina, hay una carta del palacio. Yumina quedó un poco atónita y abrió la carta. Cuando terminó de leer, miró a Shiju. Señor. Shiju, mi padre quiere que te vayas. Se preguntó Shiju. ¿Por qué? Para agradecerle por resolver satisfactoriamente ese asunto y otorgarle el título de caballero. Después de escuchar esto, varias personas en él se miraron fijamente, el título no fue otorgado fácilmente. Pero Shiju se sintió un poco problemático después de escucharlo. ¿Puedo devolverlo? Apártate. Originalmente, estaban muy emocionados por el título de caballero, pero no esperaban que Shiju dejara de lado este asunto. Después de escuchar lo que dijo Shiju, se sorprendieron aún más y quedaron atónitos por el acercamiento de Shiju. Del lado de Shiju, Li Wamao, Yumina no esperaba que Shiju se negara con tanta decisión, un poco avergonzada. Sí, pero hay que estar presente para explicar por qué. Shiju suspiró. No va a seguir así. Olvídalo, vámonos. Yumina también sonrió cuando vio la expresión impotente de Shiju. Realmente no esperaba volver a la casa de mi madre con el señor Shiju, un poco antes. Luego siguieron la dirección que enviaron directamente a una tumba residencial. 497 Sin embargo, al mirar este lugar, tenían algunas dudas sobre si fueron nombrados caballeros aquí. Preguntó Shiju con sospecha. Yumina asintió. Pero probablemente sea demasiado grande. Se dice que esto es una recompensa en lugar de un título de caballero. Shiju también suspiró. No esperaba conseguir una vida tan grande después de negarme. Debido a que el título iba a ser eliminado en público, Shiju también fue a la ceremonia de premiación, pero no esperaba darse una villa después de planear quitarse el título de caballero. Shiju solo pudo aceptarlo. Así que probablemente quería darte una villa en primer lugar. Linze también sonrió torpemente. Está realmente calculado. Elce sacudió la cabeza con impotencia. Yumina miró a sus amigos a su alrededor, pero se rió 660. Efectivamente, como pensaban, eso es lo que pensaban. Esta casa es muy bonita. Cuando abrieron la villa, después de entrar, se sorprendieron aún más por la escena frente a ellos. Porque la casa aquí también es mucho más lujosa. No debería ser fácil limpiar una casa tan grande. Shiju miró una casa tan grande, incluso si tuviera magia, no debería poder desperdiciarla así todos los días. Es un poco grande para que vivamos los cinco. Shiju reflexionó. Cuando los demás escucharon esto, no pudieron evitar quedarse atónitos y todos miraron a Shiju. Y al ver a varias personas mirándolo así, Shiju también estaba desconcertado. ¿Por qué dije algo mal? Varias personas rápidamente negaron con la cabeza, pero sus rostros estaban sonrojados. Ese señor Shiju, ¿podemos vivir aquí también? Preguntó Yae, girándose pero preguntando. Shiju asintió. No es todo por supuesto. ¿Por qué preguntas eso? Pero esta casa no es para la recompensa del rey. Es para que te quedes con Yumina. Lindzer también inclinó la cabeza. Esta casa es especialmente para personas que se gustan, y algo anda mal con los pocos que parecemos vivir juntos. Shiju sacudió la cabeza con una sonrisa. Si me gusta, me gustan ustedes cuatro, no es suficiente, ¿ver? Todos somos como una familia, así que no creo que haya ningún problema. Sin embargo, está claro que Shiju entendió mal el significado de varias personas. Simplemente vaya a Feiyu, por supuesto, para Shiju, ella es muy sencilla. Y después de escucharlo, los rostros de varias personas de repente se pusieron rojos y todos miraron a Shiju directamente. Shiju no pudo evitar quedarse atónito cuando vio a estas personas mirándolo. ¿Qué diablos les pasa a ustedes? ¿Por qué sigues sonrojándote? Las mejillas de los tres estaban sonrojadas, a excepción de Yumina, quien ya había expresado su amor por Shiju muy sin rodeos, los otros tres no. Yo, echaré un vistazo al segundo piso. Eze dijo rápidamente avergonzado, y después de hablar, se dio la vuelta y se escapó directamente. Yo también echaré un vistazo al ático. Lince también aprovechó la oportunidad para huir. Incluso Yae rápidamente encontró un lugar y dijo. Yo, echaré un vistazo a la cocina, quiero saber cómo es la cocina. Los tres huyeron y Shiju quedó atónito cuando lo vio. Estos tres tipos. Shiju sacudió la cabeza con impotencia. Así que ese es el caso, a los cuatro les gustan los miembros de la familia, eso es bueno. Solo Yumina no mostró una expresión de dolor, pero mostró una apariencia muy feliz. En este caso, ¿no significa que a Shiju también le gusta? 498 Quiero ser la esposa de Shiju y pasar el resto de mi vida contigo, pero no tengo solo tu idea, creo que esto se llama amor. Yumina sonrió y luego bajó al tigre blanco. Puedo ir a hablar con todos. Después de que Yumina terminó de hablar, se escapó con varias personas. Shiju miró a estas chicas y se encogió de hombros sin gu. Como todos se fueron, Shiju estaba un poco aburrido, así que él y el zorro blanco salieron al césped y se sentaron, mirando las mariposas volando sobre el cielo. Gran patio el tigre blanco yacía tranquilamente sobre su estómago, mostrando también un atisbo de sonrisa. ¿Gusta? Dijo Shiju con una sonrisa. Tigre blanco asintió. Me gusta mucho. En ese momento, la voz de Yumina llegó desde atrás. Shiju y Witte Tijer miraron al mismo tiempo y descubrieron que los cuatro habían llegado a su lado. Shiju se levantó y miró a varias personas. Estás viniendo. Los rostros de las cuatro personas eran solemnes. Ese Shiju, realmente no importa si vivimos aquí. Shiju asintió. Por supuesto que no importa. No me dirás de repente que salga o algo así después de eso, ¿verdad? Lince preguntó con preocupación en su rostro. Shiju negó con la cabeza. Imposible. Entonces nos tratarás igual que a Yumina. De repente, ya hizo una pregunta muy extraña. Shiju escuchó con una expresión extraña en su rostro. Haré lo mismo con todos ustedes. ¿Por qué preguntas eso? Los cuatro no respondieron, pero sonrieron. Entonces vivamos aquí juntos. Yumina también parecía muy feliz, miró a varias personas y dijo. Varias personas también asintieron. Lo que acabo de decir es esperar hasta que todos decidan sobre la información. Lo conseguimos. Quizás por el consenso, se rió inmediatamente después de decir estas cosas. Simplemente vaya a Facebook. ¿Qué quieres decir con lo que acabas de decir? Preguntó Shiju. Pero varias personas negaron con la cabeza. Secreto. Parece que el estatus más bajo en esta familia es el de propietario. Después de ver esta mirada, el tigre blanco lo ridiculizó directamente. Shiju sonrió torpemente, pero sintió que no importaba. Soy ama de llaves. Permítanme presentarle a Rin a las sirvientas enviadas por el sindicato de dos sirvientas, y después de que las personas que vivían allí discutieron todo, regresaron a la villa. Y esta vez también es el dinero de la gente que tiene niñeras y amas de casa, al fin y al cabo, la casa que hacen grande aquí también necesita que venga gente, no que la limpien. Secreto superficial y me peleé con ellos inclinándose levemente. Y varios otros también tienen esta agencia y se encargan de la gestión. Yumina miró a Shiju. El abuelo siempre ha servido a mi padre. Shiju e Ilen. ¿Por qué vino aquí un personaje así? Lemi sonrió, otro anciano muy amable. Aproveché esta oportunidad para transferir mi puesto a mi hijo, y también fue una buena elección servir como salvavidas de mi hermano por el resto de mi vida. ¿Hermano? Luego miró a Lemi con atención. Solo entonces sintió que la apariencia de Lemi parecía muy similar a la del ama de llaves de la familia Susie que había salvado antes. Su nombre es Remy y es el mayordomo de la casa del duque. Shiju también se levantó de repente. Entonces ese es el caso, ¿está bien el señor Shiju? Preguntó Yumina. Shiju asintió. 499. Ya que es la persona que recomendaste, entonces por favor. Todos los recién llegados se inclinaron levemente hacia Shiju y los demás. Entonces, en ese caso, comencemos a trabajar como cliente. Lemi comenzó a mandar a todos y simplemente se disolvieron. Realmente no esperaba contratar al mayordomo del rey. Se rieron de Yumina. Debido a que el padre emperador te valora mucho, es realmente bueno que una persona tan capaz te ayude. Mientras charlaban, Lemi le entregó a Shiju. El maestro, el duque y la señorita Su están aquí. Al escuchar esto, Shiju también se sorprendió un poco. Al escuchar la noticia de que la hermana Yumina y Shiju estaban comprometidas, me sorprendió mucho. Llegaron a una mesa de comedor y parecía que el patio todavía era muy lujoso. Sin embargo, como era trabajo, la gente de él se sonrió más. Shiju escuchó a Yumina y sus asuntos, por lo que ella fue la primera, lo que se consideró una bendición y vilo a jugar con Shiju. Después de todo, Shiju ya está en la ciudad en este momento, para que todos puedan jugar un poco más interesante cuando estén más cerca. Shiju sonrió un poco incómodo. Yo soy el que está más asustado. Originalmente quería que te casaras con Susie, pero Yumina y el hermano real son muy rápidos. El duque suspiró impotente, tomó un sorbo de té y dijo algo que pareció muy sorprendente. Shiju escuchó, pero rápidamente tosió. Mirando a Susie y suspirando impotente. No es que Susie simplemente no pueda conseguirlo. Shiju estaba lleno de vergüenza, ¿por qué los dos eran tan poco ortodoxos? Si es Shiju, no me importa. Shiju miró a Shiju y sus ojos se iluminaron con una luz dorada. Debido a lo que Shiju hizo por sí mismo, Shiju no rechazaría a Shiju. Entonces Shiju, también te llevaste a Susie contigo, ¿qué te parece? Shiju negó con la cabeza. Deja de bromear, de verdad. Olvídalo, el chiste de hoy termina aquí. El duque sonrió, pero Shiju se quedó un poco sin palabras. Simplemente vaya a Fiju. ¿Cómo llamas hoy? En realidad, hay otra cosa que quiero preguntarles hoy, no sé si es factible. Tú dices. Esta vez nuestro país ha decidido formar una alianza con el reino de Metmead, por lo que los dos reyes necesitan mantener conversaciones sobre esto y, de hecho, es bastante sencillo decirlo. Por supuesto, es mejor ir a uno de los países para conversar, pero por eso seguramente habrá peligro en el camino. ¿Quieres utilizar la teletransportación de Shiju? El duque asintió. Lo entendí tan rápido que es digno de ti. Shiju negó con la cabeza, aunque puedo estar feliz de ayudar, esta magia solo puede conectarse a los lugares en los que he estado, y tú también deberías saberlo. Luego, cuando Shiju dijo esto, de repente se levantó. ¿Quieres? El duque se rió. Así es, queremos que vayas al reino de Metmead. Shiju suspiró, efectivamente, pero solo puedes hacer esto, está bien 3, 2, entonces este asunto está acordado. De todos modos, Shiju también sabe que está entrando en pánico aquí, en lugar de dejar que vengan todos los días y bromeen consigo mismo, es mejor encontrar algo que hacer. Después de confirmar este asunto, pronto comenzó su viaje, y ahora había guardias y carruajes detrás de ellos directamente al reino de Metmead. 500. Esta vez fue Garn quien estaba a cargo de su guardia, junto con otro escolta, el primer caballero León. León es el líder de los primeros caballeros del reino del lado de Shiju, y Garn es el escolta del reino Mismith. Y junto a León estaba el mensajero de Metmead. Los soldados de ambos países nos protegerán hasta Metmead, tienes muchos consejos y es fantástico que nosotros y la señorita Orica actuemos juntos esta vez. Shiju seguida por Erce y otros, incluida Yumina, después de todo, Yumina también es la princesa del reino, y con ella, esta vez también es un acuerdo muy razonable. También estamos de camino a casa, así que avísenos a 15 de nosotros cada uno. Después de que todos lo hayan confirmado, es hora de ir a una ciudad difícil y cruzar el río hacia la cordillera de Metmead. León les dijo a todos. Entonces, por favor, Lord León. Orica tenía una sonrisa en su rostro, y León de repente se sonrojó un poco cuando lo miró. Shiju y varias personas se miraron y también mostraron una mirada sospechosa. En el carruaje, Yae y varias personas jugaban a las cartas, por supuesto, esto también fue abierto por Shiju, después de todo, hay muy pocos artículos de entretenimiento aquí. El carruaje se movía lentamente, así que, buscando algo de trabajo, el ser y linter condujeron el carruaje y comenzaron a jugar en el auto. Shiju observó a varias niñas jugar juntas y bostezó. Sin embargo, está claro que Yae no es apto para jugar en absoluto, y no basta con perder contra todos. Pronto cayó la noche y todos vinieron a un lugar o al lado de ellos y se reunieron para comer. Había guardias a su alrededor, y para divertirse un poco, todos también empezaron a contar historias, una por una. De repente, un mensajero guardián de orejas largas se levantó bruscamente. ¿Cómo? Preguntó Gaon solemnemente. Las orejas del mensajero fluctuaban y frunció el ceño. Se acercan unos desconocidos. Después de escuchar esto, los demás se levantaron con los mismos rostros solemnes. Me temo que es un bandido. El hombre de Gaon se levantó y resopló con frialdad. No tienen una buena impresión de los ladrones, yo no hago estos ladrones, y cuando se especializan en matar y prender fuego, muchas personas ya han sido asesinadas brutalmente. Tampoco sentían ningún afecto por esas personas. Shiju buscó directamente y, de repente, aparecieron varias figuras en medio del grupo. Shiju resopló con frialdad. Hay 28 personas en total. Con el chasquido de los dedos de Shiju, de repente todos quedaron paralizados por Shiju. Está bien, no pueden moverse, apúrate y átalos. Al escuchar las palabras de Shiju, en realidad estaban un poco desconcertados, pero aún así fueron a mirarlo y se sorprendieron al descubrir que a su alrededor, muchas personas habían caído al suelo 900. Con la ayuda de Shiju, ataron a todos sin mucho esfuerzo. Gaon estaba aún más sorprendido por la fuerza de Shiju. Simplemente vaya a Feiyu. ¿Qué hacen estas personas con él? Preguntó Shiju. Ve y llama a los guardias para que se ocupen de ello más tarde. Lian dijo a su lado. Shiju asintió. Dos adultos, te ayudaré. Orica se acercó y Lian pareció ser tocado y se escondió directamente como el lado de Shiju. No, esta es mi tarea. Una sonrisa apareció en el rostro de León y algo andaba mal con los ojos de Orica. Fin de este episodio. No, esta es mi tarea.